¡Gosta! Es un tema sabroso, un tema de estreno de mi compadre, el famosísimo Santi Hoy, en esta noche, vamos a bailar el tema que se llama ¡Al ritmo, al ritmo de mi tierra! Internacional Valencia Vamos a bailar con sabor, señores Tema de estreno Vamos a bailar con sabor ¡La cumbia! ¡La cumbia en Puebla! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gosta! ¡En esta noche! ¡Bailamos al ritmo de mi tierra! ¡Así se llama el tema! ¡Al ritmo de la cumbia! ¡Dale cumbia! ¡Oye la guitarra, sabrosita la guitarra! ¡Hasta el ritmo suave! ¡Oye como suene con sabor! ¡Ajá! ¡Oye la guitarra! ¡En esta noche, llegamos a las organizaciones unidas! ¡El escuadrón Fantalmas! ¡De la 1521! ¡Y niños Lucky! ¡Lucky Maser! ¡Ya presentes! ¡Hoy con bien! Internacional Valencia ¡A darle sabroso! ¡Ajá! ¡Escucha a mi cumbia con mucho sabor! ¡Escucha a mi cumbia! ¡Y lo que en Puebla nací! ¡Arriba de mi tierra! ¡Con la gota sin sal! ¡En esta noche para los chamatas fascinados! ¡De bollito la bella! ¡A todos los pequeños de cristal! ¡Escuchamos Guadalupe! ¡Rápiando! ¡Chimitas! ¡De la S.L. ¡Hoy pa' con sabor! ¡Azale! ¡En esta noche dice! ¡La muerte nos sigue! ¡Puebla con sabor! ¡Pero la becacita nos cuida! ¡En todo camino para los borrachitos sin frontera! ¡Para el Gavis! ¡El Chelo! ¡El Rigo! ¡El Gavis! ¡El famoso Gavis! ¡Toda la dinastía! ¡Toda la dinastía Velázquez! ¡Voy para siempre por siempre! ¿Con quién? ¡Valencia! ¡Y todos mis arnalitos mujeres! ¡El famosísimo chucho! ¡Ya presentes! ¡Hoy con la cumbia! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Órale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Dale, sobe! ¡Dale, sobe al ritmo, sobe! ¡Eres aves que nos acompaña el famoso pegón! ¡Ajá! ¡Para mis chabados, los pequeños angelitos sonideros! ¡Que Mojita la bella! ¡El S.L. ¡El S.L. ¡El S.L. ¡Diego! ¡Roy! ¡Docha la Bandocha! ¡Lianito de ahí! ¡Vale! ¡En el cielo volaremos, en la tierra caminaremos! ¡Al sonido internacional Valencia! ¡Siempre apoyaremos! ¡La organización de los papis! ¡Los chicos Ventura! ¡Aletaña y Daniel! ¡Y su pequeñita! ¡Ariana! ¡Y sus amigas, las pequeñas! ¡Solideras! ¡Oye, siempre, para siempre! ¡Liobrando a Valencia! ¡A sus terrones! ¡A su abrenso! ¡Oye, amén! ¡Marazón! ¡Toto, toto, toto, toto! ¡Toto, toto, 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 toto! ¡Liobrando a Valencia! ¡Baila con sabor a la cumbia! ¡Al ritmo de mi tierra! ¡Cumbia! Esta cumbia loca se escucha donde quiera Cumbia sonidera, ritmo de mi tierra Ya desde Puebla la venimos tocando Cumbia sonidera venimos presentando Este ritmo huepa, ritmo de tambor En esa noche los inalcanzables tíos destroyers A Cahualco, Sidney El famoso Viquen Ya presente Buenas noches, bienvenidos Dale cumbia que se acaba, chamaco Arriba de mi tierra A con ilsa Dale cumbia que se acaba En cabina DJ Eric Meats Omar Valencia y Mario Valencia Juan Carlos, la voz La voz La voz